Yo soy Joaquín, el Chapo Guzmán Al que busca el gobierno y quiere encerrar Ya me desvelé y más de una vez que les quede claro que no volveré A ese penal, a pasar soledad, ahorita es la vida y la libertad Rey de las montañas me han llamado ya, así soy feliz en este lugar Donde a la gente yo puedo ayudar, no existen las clases, aquí hay igualdad Por eso mi mano se las de brindar, y pa' lo que ocupe en el Chapo Guzmán Empece de abajo y sube hasta arriba, yo creo que por eso fácil no lo tumban Aparte su equipo es muy unido, pues traigo en cerebro el señor Chapito Él es su compadre y lugar pendiente, el bravo su clave de los deberes Mi compañero y fiel amigo, cual el comandante siempre estás conmigo En buenas y malas me lo has demostrado, defendiendo el cerco también atacando De ventes oscuros y empecherado, camuflajeado de granada en mano Y estos son los mayitos alterados, al cien viejo Y sabes que va a pasar, no pasa nada Fantasma el ataque con todo el equipo De cincuenta a un lado, cuidado imprevisto Al conmelodeando, pincuino un peligro No puedo olvidarme el condor y el picudo Están en la empresa que yo he formado Adelante mis plebes, sigan trabajando Ni las revistas, tampoco las listas Menos la prensa que me clasifican Como millonario, todo es mentira Tengo pa' vivir justo y necesario No pido prestado, mejor le regalo Pa' que a mis costillas sigan gobernando Esta larga guerra ya me ha marcado Me quito a mi hijo que tanto he adorado Ni este gobierno que no ha respetado Familia y amigos que me han encerrado De veras y es cierto que me han provocado Pero no es la violencia mucho de mi agrado Mando un saludo a toda la gente Para que sepan y tengan presente Seguiré mandando con mi rifle en mano Si hay algún problema está mi licenciado Me cuida y protege y me da el amparo Por hoy y por siempre Joaquín Archibaldo